Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa. En este caso, hablando de la NET, es decir, la Fundación para la Democracia. En este caso, pues, la noticia es que sigue apostando fuertemente por la subversión contra Cuba. La subversión del orden legal, político, constitucional de Cuba a través del financiamiento, las subvenciones que da esta Fundación para la Democracia, ligada al Gobierno de Estados Unidos, las subvenciones que da a la llamada disidencia cubana. La Fundación para la Democracia, fundada por el ex presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, en los años 80, para llevar programas que antes llevaba la CIA, hay que decirlo. Bueno, pues, entre los 1.600.000 dólares que daba la NET a programas de la contrarrevolución cubana, de la disidencia cubana, en el año 2011, solo en el año 2011, aunque hay que recordar que hay otras agencias que dan mucho más, como la USAID, que da 20 millones de dólares al año, bueno, la NET ha dado 1.600.000. De los muchísimos grupos de la llamada disidencia, algunos de los cuales ni siquiera están en Cuba, sino en Miami, en Puerto Rico, incluso en grupos de Perú, de la República Checa, que a su vez aportan medios y dinero a la disidencia cubana, entre todos estos programas, yo resalto, me ha llamado la atención el de un programa que se llama Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Bueno, ¿qué es esto? Esto es un proyecto y una organización que está en Madrid, que está en territorio español, y este dinero va dirigido a pagarles, a, digamos, a darles dinero por sus acciones, a toda esta gente que vino con los programas, el acuerdo entre la Iglesia Católica Cubana, el gobierno cubano y el gobierno español, el gobierno de Zapatero entonces, que eran ex-reclusos cubanos, que vinieron como ciento y pico, ciento quince, si no me equivoco, con un montón de familiares. Hay que recordar que a esta gente se les acabaron las ayudas, ahora están muchos de ellos protestando todavía en Madrid, porque el gobierno español no les subvenciona, pero de Estados Unidos le llegan el dinero para seguir trabajando en contra del gobierno cubano. Así que, pues veremos cómo en los próximos meses y en los próximos años les tendremos a unos cuantos de ellos, pues ofreciendo entrevistas, haciendo actos en frente a la embajada cubana, bien subvencionados y con salarios pagados precisamente por este programa del gobierno de Estados Unidos. Bueno, yo voy a abrir mi pequeña intervención con una frase que suelen decir. En ningún lugar atan a los perros con longaniza, en todos los sitios los atan con una cuerda. Estos cuando vinieron a España se pensaban que aquí iban a tener eso, la longaniza, pero resulta que se han encontrado que tienen la misma cuerda que todo el mundo. Yo quería hacer alguna pequeña mención a la proliferación a través de organizaciones como la NET y la USAID de ONGs. ONGs por todas partes, porque Estados Unidos ya viendo la imposibilidad de entrar directamente a la contrarrevolución cubana, pues lo que hace es buscar subterfugios a través incluso de terceros países. A mí me llamaba mucho la atención cuando leía el caso de la ONG People in Need en Chequia o People in Peril en Eslovaquia. O sea, ya utilizan este tipo de elementos para formar asesores para la contrarrevolución cubana. Para la contrarrevolución cubana y luego son gente que muchas veces ni siquiera está marcada y se infiltran en sitios, en muchos, pues por ejemplo en América Latina la mayoría de los sitios es verdad que están echando a la USAID y a la NET, incluso a la DEA, que es una organización supuestamente que lucha contra las drogas. Y además resulta que de Bolivia los han echado porque había más drogas que cuando no estaban ellos. Entonces yo por eso tenía ese pequeño granito dentro y quería resaltar esto, que muchas veces no es todo oro lo que reluce, que las ONGs hoy día las utilizan para el espionaje y que la gente habla mucho de las ONG. Bueno, nosotros somos una ONGD, pero nosotros no somos ese tipo de gente. Sí, hay que decir que la NET es una tapadera de la CIA y que el imperialismo norteamericano ha tejido una tela araña de agencia de ONG con el fin de suministrar a los grupúsculos de mercenarios que al calor ya están en Cuba. Es la historia de siempre, crear una quinta columna que sea capaz de satisfacer sus intereses y derrotar la revolución cubana. Es una ensoñación, no lo lograrán jamás y el pueblo cubano, el pueblo revolucionario derrotará una vez más como en Girón a estos vendepatrias.